Hola, les doy la bienvenida a los personajes del viro y nato. Es una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común y vamos a ver los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Yo soy Paula Romo, soy gestora cultural y me tocó un personaje increíble que la verdad estoy muy agradecida de estarla leyendo. Es del año de 1756 y estoy muy sorprendida de lo poco que nos llega de los grandes personajes y sobre todo de las mujeres. Entonces, esta es Francisca Gonzaga Castillo y desde el año de 1756. La astronomía mexicana del siglo XVIII contiene el nombre de una mujer injustamente olvidada por la historia. El de la matemática y astrónoma Francisca Gonzaga Castillo. Se conocen muy pocos datos de la vida de esta mujer científica. María Francisca Gonzaga del Castillo vivió durante la primera mitad del siglo XVIII, aunque se desconoce el año exacto en el que nació. Tampoco se sabe dónde se formó, es indiscutible que Francisca vivió la esplendor cultural de su siglo, que dejaba atrás la tradicional escolástica y se sumergía en la modernidad. En la época en la que vivió Francisca, la elaboración de efemérides, almanaques o cicatores, nombre con los que se conocían los pronósticos meteorológicos del año, ya no estaba en auge. Sin embargo, aún había sectores de la población que los buscaban y hacían uso de ellos. No solo los campesinos se beneficiaban de estas predicciones que les ayudaban en sus cosechas, también los marineros y los médicos ajustaban sus oficios a estas predicciones. Incluso los habitantes de las grandes ciudades, con mayor o menor posición social, gustaron de conocer con anticipación de los fenómenos celestes. Ante este continuado uso de los almanaques, surgió en el siglo XVIII en la Nueva España, un grupo de astrónomos, principalmente en la Ciudad de México y Puebla, que se dedicaron a investigar y escribir sobre estas cuestiones. Y aparece en una serie de publicaciones de gran valor para la astronomía mexicana, como el efemérides y tablas astronómicas de Pedro de Alarcón, o el cálculo astronómico de Cristóbal Zabatierra, ambas en 1756, y las efemérides calculadas al meridiano de México, de Francisca Gonzaga Castillo, en 1757. Aunque se conocen muy pocos datos sobre Francisca Gonzaga, la constatación de su existencia se la debemos al sacerdote Mariano Beristain, quien publicó un libro titulado Biblioteca Hispanoamericana Septentrional entre 1816 y 1821, en el que recoge datos de estos astrónomos no hispanos del siglo XVIII, y entre ellos hace referencia a Francisca Gonzaga Castillo, de quien dice que se dedicó al estudio de las matemáticas, y que en 1757 publicó su efemérides. Recientemente se ha encontrado un ejemplar de la obra que escribió Francisca Gonzaga Castillo en la biblioteca de la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Este descubrimiento elimina cualquier posible duda sobre la existencia real del astrónomo. Además, parece que esta no fue la única obra publicada por Francisca, pues todo indica que en 1758 publicó otro almanaque. La obra de Francisca concuerda con las características de los trabajos astronómicos de la época. Contiene dedicatorias, notas cronológicas, temporales, velaciones, pronósticos para las estaciones del año, y también pronósticos para cada día del año, así como predicciones de eclipses. A pesar de poder situar a Francisca en el contexto científico de la época, la poca información sobre ella constata las dificultades que las mujeres tuvieron para ser consideradas y destacan en el mundo académico y científico nuevo hispano, que ya lo estamos cambiando. Y pues bueno, ese fue este personaje del día, y les invito a que compren el libro de los personajes del Virreinato, de verdad, es una joya, no se van a arrepentir. Hay muchos personajes que no teníamos idea de su existencia y hay muy poca información sobre estas personas. Entonces, pues sí les invito a que lo lean, que se den la oportunidad de disfrutar con esta lectura. Y pues les espero que les haya gustado, sigan viendo los demás personajes y vean los videos que ya también subieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!